¡Hey! ¿Qué tal, Sechavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo Videaxo. En esta ocasión les voy a estar dando tips y les voy a estar diciendo cómo es que viajo yo a lo que vienen siendo los torneos. Y es que, para la gente que no sepa, la siguiente semana, ya el jueves de 20, ya estaré yo en Ciudad de México preparándome para jugar el World Championship Qualifier 2024 de Centroamérica, porque así se celebra del 21 al 23 de Junio. Así que, ya sé cómo me voy a estar preparando, qué es lo que me llevo, cómo he listo mi maleta, qué pasa, todo este tipo de cosas se los voy a estar dando en este video y para que ustedes también agarren este tipo de tips para que les vaya bastante bien. Ya que sí, en mis redes sociales como Instagram y Facebook y Twitter me han estado mandando mensajes en donde es como que, oye Jorjito, pero cómo, qué te llevas, te llevas todas tus cartas, este, cómo viajas, etcétera. Bueno, pues para todas esas preguntas es esta clase de video y bueno, también para que les sirva a ustedes en cuestiones de aprendizaje y todo lo demás. Así que, les voy a compartir todo lo que yo sé para cuando viajo a un torneo. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por darle click a este video, muchísimas gracias por dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Y bueno, pues el jueves 20, que es el siguiente jueves de la siguiente semana, estaré en Andy Karts para que le caigas y ahí estar echando unos buenos duelaxos preparándonos para lo que viene siendo el World Championship Qualifier. Sin nada más que agregar, vámonos pues con qué es todo lo que necesitas para viajar a un evento grande como el World Championship Qualifier que se celebra en Ciudad de México. Muy bien, ¿qué es lo primero que les tengo que decir acerca de viajar? Yo creo que hay algo que no muchos YouTubers o personas que juegan Yugi pues les dicen que sí, más allá de lo obvio de tu deckbox, de tu baraja, etcétera, pues está la ropa. ¿Qué es lo que yo recomiendo para la ropa? Les recomiendo bastante que se lleven un par de pantaloneras o los famosos joggings, que es de hecho los que más utilizo yo. ¿Cuáles son los joggings? Son como estos que están viendo aquí en su pantalla, que es como una especie de pantalonera, pero no es tan informal como una pantalonera. Así que son bastante cómodos y que bueno, pues están pues bastante prácticos también. ¿Por qué les recomiendo pantaloneras o joggings? Porque si se llevan mezclilla, como es un evento en el que van a estar sentados por bastante tiempo y en el que sí es bastante gente aconglomerada y hace bastante calor, pues sí, los jeans o la mezclilla, pues sí puede ser como que un poquito molesto ya para el final del día. No les digo que no se lleven jeans, sí llévenselos, pero utilicenlos más para cuestiones de si van a salir a conocer la ciudad o algún lugar en la noche, o sea, donde se necesite algo un poquito más formal que no sea tanto de Yu-Gi-Oh!, pues sí, ahí llévense sus jeans para que entren y estén pues bastante decente. Pero para el torneo de Yu-Gi, como no es un torneo de moda, como no es un torneo donde el mejor vestido gana, pues les sugiero que vayan y se lleven algo cómodo. Entonces los joggings y las pantaloneras son bastante buenas para este tipo de eventos, ¿ok? Así que les recomiendo eso también. Obviamente les recomiendo que se lleven pues sus playeras, etcétera. Y bueno, pues también que se lleven pues un poco de loción, no que no se lleven loción tan grande porque creo que en los aeropuertos se las quitan. Así que llévense un frasquito chiquito o bien si pueden comprar una loción pequeñita que tiene que no sea la gran cosa ni la loción más cara del mundo. Pero sí, una loción pequeña también sirve bastante porque como ya se los mencioné, estar tanto tiempo en un lugar tan encerrado con tanta gente, pues sí llega a ser como que algo con lo que transpiras demasiado. Y bueno, pues para eso es la loción, para que te ayude en eso. Otra de las cosas que no mucha gente les dice acerca de viajar es la maleta. ¿Qué maleta utilizo yo? Bueno, pues este es un consejo de un amigo que es juez, de hecho. Y bueno, pues me aconsejó que comprara esta maleta de aquí. Parece mochila, qué loco, ¿verdad? Pues sí, eso es lo padre de esta maleta. Que como es una mochila y es bastante amplia, no parece, pero sí es bastante amplia, pues caben bastantes cosas y esta funciona como un 2x1. Les voy a dejar el link para esta maleta y también les voy a dejar esta imagen para que vean cuál maleta es la que estoy adquiriendo. Bueno, la que adquirí y bueno, pues la que les sugiero yo a ustedes. Ya que, bueno, pues es una maleta que le cabe bastante ropa. Si es que viajas en un viaje cortito, o sea, por ejemplo, de jueves a jueves, viernes, sábado, domingo y te regresas el lunes, para 5 días está perfecta esta maleta. Si viajas para más días, obviamente sí te recomiendo una maleta pues más grande. Pero para 5 días, tal vez 6, esta maleta es simplemente perfecta, ¿ok? Cabe la ropa como debe de caber, cabe el decklist, cabe este, digo, el deckbox, la carpetita, el playmat, cabe todo de manera perfecta. Y toda parte, como es una mochila, todavía te sirve para que te la uses como mochila en el evento de Yugi. Así que, pues es un 2x1. No vas a tener que cargar con otra mochila y ese tipo de cosas. Así que está muy, muy, muy padre. Se las recomiendo bastante. Esta publicidad no está pagada, para que no diga nada. Así que se las recomiendo mucho y nuevamente el link a la compra de esta mochila, este, maleta, que pues está avalada por las aerolíneas, está en la descripción de este video. Así que eso está muy cool porque, nuevamente, no muchos dicen qué maleta llevar. Así que, pues, esta maleta les sirve bastante porque, pues, cabe la ropa muy cómoda y aparte, como es una mochila, les sirve para llevársela al evento y, pues, nuevamente, no tienen que llevarse dos mochilas o algo por el estilo, ¿ok? Así que esas son mis recomendaciones para ustedes. Vámonos ahora, que ya les expliqué, pues, cuál es mi maleta y de la ropa, que, bueno, pues, trato de irme bastante cómodo. Vámonos ahora con los accesorios. Trato de llevarme la menor cantidad de accesorios posibles porque si voy a conseguir bastantes cosas allá cuando viajo, pues, ¿para qué me llevo tantas cosas desde aquí? Sí, aparte, lamentablemente, y esta es una realidad que, este, pues, sigue muy en pie en el mundo de Yu-Gi-Oh! y que ojalá algún día se borre todo esto porque somos una comunidad muy, este, muy pequeña y debemos de cuidarnos entre todos. Pero, nuevamente, lamentablemente, sí se da mucho lo que vienen siendo los robos. Así que yo, principalmente, te sugiero que te lleves única y exclusivamente lo primordial para lo que vas. O sea, si vas a jugar un torneo como yo, llévate las cosas para el torneo. Pero si vas a intercambiar cartas o ese tipo de cosas, como que alguien se lleve bastantes carpetas, pues, no te lleves tu baraja principal por el hecho de que, pues, puede estar toda la orden del día de los robos. Y, pues, es una cosa mala de decir, pero es una cosa muy real que pasa en estos eventos. Así que, lo primero, pues, obviamente, vendría siendo mi baraja, que es esta que están viendo aquí en su pantalla. Esta es la baraja que me voy a llevar. Así que, pues, bueno, ahí está la baraja y con unas micas de por medio y todo. Así que, esta es la baraja que me llevo. Y, bueno, pues, yo estoy todavía pensando en cuál de las dos deckbox me voy a llevar. Esta deckbox me gusta porque está chiquita, está práctica. Y esta deckbox me gusta, a pesar de que tiene su buen tamaño, pero es que también a esta deckbox no le caben las barajas con doble mica y a esta deckbox sí. Entonces, como allá en el World Championship Qualifier, perdón, nos van a dar unas micas y quiero cuidar esas micas, entonces, tal vez piensen llevarme un protector para micas. Entonces, esta no me serviría, pero esta deckbox sí. Así que, yo les sugiero que se lleven una deckbox bastante amplia. En este caso, yo creo que me voy a llevar la de Dark Fortress. ¿Por qué? ¿Por qué la de Dark Fortress? Porque, como ya se los mencioné, está más amplia que la otra, la rojita. Y, bueno, pues, creo que puede servirme muchísimo mejor para muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, una deckbox es, obviamente, lo que me tengo que llevar. Y sí, recomiendo una deckbox que sea bastante amplia. Lo otro que me voy a llevar son dos paquetes de micas. En este caso, pues, bueno, son micas de Dark Fortress. Y, bueno, me voy a llevar estas dos paquetes de micas porque, pues, uno es para jugarlo en el día uno y todo lo demás. Y la otra parte la sobremica y todo eso. Y si me va bastante bien y todo lo demás, pues, bueno, paso a día dos. Que dejen su like y sus buenas vibras en los comentarios para que se haga día dos. Pero si hago día dos, pues, bueno, aquí está el reemplazo. O por cualquier cosa, si se llega a romper una mica de estas o así, pues, bueno, aquí tengo otro reemplazo. Esto debido a que son muchísimas horas de juego y, obviamente, las micas se van a desgastar como no tienen una idea. Así que, pues, sí, sí les recomiendo que este... Sí se lleven, vayan preparados con dos paquetes de micas, ¿ok? Entonces, pues, bueno, ahí están las minquitas. Aparte, allá en el evento te van a regalar unas. Así que, pues, bueno, no hay por qué preocuparse tanto. Lo otro que hay que llevarse, pues, es el playmat. En este caso, voy a llevar este playmat de aquí. Es oficial por parte de Yugi. Es el playmat que están dando los jueces, que es el de Little Knight, que es mi playmat favorito. Y, aparte, mi link favorito y todo lo demás. Y, bueno, pues, me gusta porque, uno, es un dibujo que está bastante cool. Es original. Y, aparte, tiene las zonas marcadas. Sé que no se puede apreciar, pero en la vida real, pues, no tanto en la cámara. Sí se aprecian las zonas marcadas. Y las zonas marcadas son muy, pero muy esenciales en el mundo de Yugi. Así que sí te recomiendo que utilices un playmat. No al 100% oficial. Y pregunta en el evento si puedes utilizar cualquier otro playmat. Pero sí un playmat que tenga las zonas marcadas. Por el simple hecho de que te va a servir demasiado al momento de estar jugando contra tu oponente. Ya que son duelos bastante largos, son duelos bastante intensos. Y sí, muchas de las veces los duelos se pueden llegar a definir dependiendo de dónde estén las zonas. Dónde coloques tus magias, tus monos y así. Y por eso deben estar las zonas, pues, marcadas. ¿De acuerdo? Entonces, este es el playmat que me voy a estar llevando. Y por último de los utensilios que me voy a llevar es mi carpeta. Que es esta que está aquí. Esta carpeta ahorita en estos momentos que estoy viendo, que ustedes están viendo este video. Y déjense las muestro. Está a full. O sea, tengo, pues, muchísimas cartas. Por ejemplo, ahí se pueden apreciar las curicardas, los vistias, hand traps, este, más hand traps. Este, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, sé que tengo bastantes cartas aquí. Pero esta carpeta no me la voy a llevar así como la están viendo ustedes. O sea, esta carpeta le voy a sacar bastantes cartas. O sea, no me la voy a llevar así ni de chiste. ¿Por qué? Porque si le llega a pasar algo a las cartas que tengo aquí o a la carpeta completa, voy a llorar como no tienen una idea. Prefiero, entonces, llevarme muy poquitas cartas. Tal vez cartas que pueda, no sé, catasfixiar de mi baraja dependiendo. O sea, no sé si jugar este, no sé, ay, cabré. O sea, no sé si jugar este, las Murner. No sé si jugar Murner en este, para el evento. O Nivirus para el evento. Eso sí me las llevo. Pero todo lo demás no me lo voy a llevar. O sea, es más que obvio que no. ¿Por qué? Porque es una carpeta, pues sí, que le tengo bastante cariño. Y tengo muchísimas cartas de muchísimos staples. Que obviamente no las voy a poner en este, ¿cómo se puede decir? O sea, no me voy a exponer a que me roben cartas de aquí. Entonces, sí les recomiendo eso. Si se van a llevar una carpeta como yo, que tienen su carpeta de todas las cartas staples que pueden ir en varias barajas. No se lleven toda la carpeta. Llévense nada más dos o tres hojitas, que es lo que yo voy a hacer. O sea, todo esto lo voy a quitar. Nada más me voy a llevar como, yo creo que nada más me voy a llevar hasta aquí. O sea, todo esto lo voy a quitar y voy a llenar nada más poquitas hojitas. Y ya, para no exponerme tanto. Y que la verdad, pues sí, si me llega a pasar las cosas malas, que espero que no me pasen. Y espero que a ti que estás viendo este video tampoco te pasen. Pues mínimo, si llega a suceder, pues que no duela tanto vaya. O sea, que no sea como, no manches, me robaron todo. En verdad, me ha tocado ver a gente que se lleva carpetas así con toda su colección. Y que lamentablemente han sufrido robos. Y pues ya no se reponen. Y la verdad es que dejan de jugar. Y pues es una sensación muy mala. Es una sensación muy triste. Y para ese tipo de cosas, pues, que sabemos que pueden llegar a ocurrir. Entonces, ¿para qué le rascas los tanates al león, no? Entonces, mejor llévate una carpeta, pero no te lleves la carpeta con todas tus cartas. Déjalas en tu casa. Están 100% más seguras en tu casa. Déjalas ahí. Y ya cuando vayas a la otra ciudad o al otro país, pues ya consigues más cartas. Y ya nomás te traes lo necesario. Entonces, eso es básicamente lo que yo me llevo de utensilios. Mi carpeta, con la cual no la voy a llevar a full, como ustedes vieron. Dos paquetes de micas. Mi deck box. Y este, lo que viene siendo, pues, mi baraja. Es todo lo que me llevo. Dados, pues sí, dados me voy a llevar. Pero, pues, esos ya vienen aquí. Tampoco llevo tantos dados. O sea, esos dados están aquí en este compartimento. Miren, creo que ahí se pueden apreciar. Ahí están, ¿sí? Ahí están los dados. Pues, bueno, son poquitos dados. Tampoco trato de llevarme muchos, ni los dados que más me gustan que tengo aquí. Pues, no, no me los voy a llevar. Los voy a dejar aquí en mi casa. Así que, bueno, pues, esto es lo que yo me llevo. Más la ropa cómoda que ya les estuve mencionando. Y, bueno, pues, esa es la forma en la que preparo yo mi maletonga. Ok. Entonces, espero que esta mini guía te sirva muchísimo a la hora de que vayas a viajar a un evento. Ya te recomendé la maleta. Ya te recomendé cómo vestirte para que estés cómodo. Y, bueno, pues, estés pensando mejor las cosas. Créanme, el irse cómodo es muchísima diferencia. Ya que, nuevamente, si te vas en mezclilla o algo así. Como que a veces, como, tengo mucho calor. O, no mames, esta playera o algo así. Entonces, es como, ya no puedes pensar a gusto. Y he visto mucha gente que se va, pues, bastante elegante a un torneo de Yu-Gi-Oh! Y, bueno, pues, la verdad es que al principio sí está bastante padre. Pero ya los he visto en ronda 5, ronda 6. Que ya están sufriendo como no tienen un mañana. Y mejor deciden salirse y ahí voy al hotel a cambiarme o algo. Porque, ¡ah, caray! O sea, en verdad, sí es mucho el calor que se llega a sufrir en esta clase de eventos. Por lo tanto, pues, váyanse cómodos. O sea, no tienen nada de malo que se vayan en una pantolonera. No tienen nada de malo que se vayan en los joggings que ya les mencioné. Que, bueno, pues, son un poquito más formales. Pero son bastante cómodos. Así que todo este tipo de cosas, en verdad, se las recomiendo bastante. Y dejen los jeans y pantalones, pues, más, este, de mezclilla o más formales. Pues, para la noche. Si van a salir en la noche a conocer la ciudad, pues, adelante, vístete ahí así. Y ya te ves un poquito más formal. También ya te mencioné lo que vienen siendo lo que me llevo. Mi deck box, las micas, el playmat, este, ¿qué más? Mi carpeta. Que, ojito, el playmat no es tan necesario. Al menos para el World Championship Qualifier. Porque si tú ya tienes una invitación. En cuanto entras al evento y te registras, te regalan un playmat. Entonces, pues, ya tienes un playmat. Así que eso ya tienes como que un check. De que, bueno, eso no me lo puedo llevar. Así que me queda espacio en mi maleta. Y allá, pues, allá me lo van a dar. Entonces, no hay ningún problema. Así que eso está chido. Y lo de la carpeta, en verdad, se los aconsejo demasiado. No se lleven todas sus cartas. Si tienen bastantes cartas buenas, déjenlas en su casa. No las expongan. A menos de que sean cartas que ustedes no están seguros si van a jugarlas o no. O sea, de que no sé si llevarme Nibiru o no llevarme Nibiru. Y, bueno, pues, estando allá te dicen, sí, sí, Juan, Nibiru. Ah, pues, qué bueno que me lo traje. A menos de que sea así, en verdad, llévenselas. Hoy bien, si ustedes se llevan una carpeta bastante amplia, déjenla en el hotel o en el Airbnb o donde estén. Normalmente, los Airbnbs y hoteles tienen una caja fuerte que se supone que nadie debe saber esa contraseña. Nada más que tú, el nuevo usuario de ese cuarto en esos momentos. Así que, ahí puedes guardar tu carpeta, ahí puedes guardar cosas de valor. Y, bueno, pues, ya nada más te llevas tu carpeta un poco más vacía al evento. Para que, justamente, evites el que, bueno, pues, des la tentación de que, pues, alguien quiera pasarse de listo. Y, bueno, pues, hurte tus cosas. Nuevamente, sé que es un tema bastante feo, bastante mala onda. Y no es un tema bastante agradable de hablar para esta clase de torneos. Pero es una realidad que vivimos. Así que, no hay que tapar el sol con una mano. Porque, pues, no es así como funciona el mundo real. Así que, esos son los consejos que te doy. Espero te sirvan. Espero te ayuden. Y, bueno, pues, sin nada más que agregar, nos estaremos viendo el próximo jueves. Ya el siguiente jueves estaré ahí nuevamente en Anticards, en la Ciudad de México. Obviamente, el viernes voy a estar en el World Championship Qualifier. El sábado también. El domingo también. Así que, ahí voy a andar. Si quieres que nos echemos unos duelos, platicar, etcétera, pues, con muchísimo gusto, acércate conmigo. Yo no cobro, a pesar de que hubo unos chismes de ciertos YugiTuber, todo lo demás. No, yo no cobro. Jamás he cobrado. Jamás voy a cobrar. Al contrario, muchas de las veces hasta yo les doy regalos por acercarse conmigo. Así que, pues, con toda confianza, ahí voy a estar. Si quieres platicar, si quieres jugar un duelo. A menos de que estemos en el torneo, ¿verdad? O sea, si estoy en el torneo, pues, obviamente sí te voy a decir que, pues, no puedo jugarte ahorita. Pero sí, todo sale, pues, mal, que espero que no. Pues, el domingo podemos jugar duelos bastante a gusto. Ahí va a haber muchas mesas. Y, bueno, pues, todo este tipo de cosas. Y, nuevamente, pues, el jueves voy a estar en Anticards. Y, bueno, pues, ahí díganme un lugar de tacos a cuál visitar. ¿Cuáles tacos me conviene visitar que no haya probado? ¿O dónde pasearme un ratito? Y, pues, todo este tipo de cosas. Así que, sin nada más que agregar, muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias, otra vez, por haber dejado tu like, tu suscripción y tu comentario. Sé que son cosas gratis, pero que son cosas que ayudan bastante a este canal. Ahora sí, nos vemos en Ciudad de México, en el World Championship Qualifier. Sígueme en mis redes sociales, como Instagram, como X o como Facebook. Porque ahí voy a estar posteando todo de cómo se está viendo el evento. Ahí voy a estar a gustito publicando todo. Así que, pues, sígueme ahí para que te enteres. En dado caso de que no pudiste ir, pues, ahí te voy a estar mostrando cómo es todo este evento y todo lo demás. Sin nada más que agregar, vámonos. Porque esto solamente es un juego y nada más. Así que siempre hay que divertirse. Ciudad de México, nos vemos en unos días. ¡Bye, bye!